Aire libre y fue una camioneta negra con dos hombres. ¿Los que estuvieron disparando? Los que estuvieron disparando. ¿Cuántas ocasiones te escucharon? Fueron como seis, siete detonaciones. ¿Cuándo estaban apenas instalando las casillas? Apenas nos están instalando las casillas. ¿Gritaron algo? Sí, empezamos a gritar que nos refugiáramos, que nos quitáramos y que nos fuéramos a refugiarnos. ¿Y todos se refugiaron? Hasta el último, hasta el próximo. ¿Pero las personas que estuvieron disparando, gritaron algo? No, nada más dispararon. Nada más empezaron a disparar y se pararon como a... en la siguiente esquina. Se pararon y se quedaron parados como unos cinco minutos, se quedaron parados. ¿Frente a la casilla? Sí, no, sí, ¿de qué lado? Y ya después, de rato ya no se vio la otra vez. ¿Qué casilla es aquí? ¿La 10.90? La 10.90. ¿Puede así que contigo? Sí, y van a seguir de todos modos. Sí, vamos a seguir. Gracias.